Hay algo que yo pude ver en un sueño acerca de este hombre llamado Santiago Matías, todos conocemos como Alofoque, donde yo lo vi organizando una fiesta, una actividad grande, y ese lugar estaba abarrotado de gente. Este hombre había invitado muchos artistas a este dicho evento. En la revelación Dios me pudo demostrar que este hombre había organizado este evento con un fin, y era de dar una noticia al público que lo seguía y a todos sus artistas que por mucho tiempo él ha apoyado y le han estado apoyando a él. Una de sus presentadoras toma el micrófono y se dirige al público y dice Yo quiero compartir con ustedes una gran noticia. Todo el mundo hace silencio y ella se expresa y dice Yo quiero decirle a ustedes que Santiago y yo hace unos días atrás visitamos una congregación, una iglesia cristiana, donde fuimos tocados por el poder de Dios y entregamos nuestra vida a Jesucristo. Él estaba en la primera fila y él se pone de pie. Se expresó y dijo que sí, que le había aceptado a Cristo, que él había decidido seguir el camino de Cristo. Cuando ella dice esto, eso se fue abajo, hermano, gente aplaudiendo, gente voceando, todo el mundo se puso de pie y yo pude ver que este hombre en la revelación yo oí el brillo en sus ojos y el gozo de Dios en su corazón. Dios te bendiga, Dios te guarda de una manera poderosa. Tu hermano y amigo evangelista de Dios Madre Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Amén. Tenemos un invitado especial. Yo sé que Dios va a bendecir nuestra vida a través de mi hermano Ángel Severino, con Dios y con nosotros. Amén, amén, hermano Dios Madre. Como siempre, es una honra estar aquí, ser parte de esta plataforma. Estamos para bendecir este público radioescucha, estos oyentes de esta plataforma que siempre están activos. Quiero que usted sepa que yo soy parte del público de esta plataforma, fiel seguidor. Así que manténgase a la expectativa porque hoy Dios hablará tu vida y yo sé que hay una palabra que te va a impactar. Sí, nuestro hermano Ángel siempre está activo con nosotros. Apoyo su, desde el día uno, no ha apoyado la gloria del Señor. Y es un tremendo evangelista, un hombre de Dios que Dios usa de una manera sobrenatural. Y yo sé que Dios nos va a bendecir. Así que suscríbase, active la campanita de notificación, dele me gusta y comparte este contenido con alguien más. Amén. Mi hermano Ángel, el escenario es de Dios y tú eres el vaso. Amén, amén. Bien, Dios le bendiga a cada persona que está ahí detrás de la pantalla, que está activo. No se mueva de su asiento, no se mueva de la pantalla. Y si usted busque refresco, busque algo para que usted no se pierda en lo que Dios va a hacer y lo que va a decir. Quiero, quiero hablar un tema, una parábola de las tantas que Jesús habló, hermano Dios me dé. Pero esta parábola esconde profundidad y misterio. Sí. La parábola del trigo y de la cizaña. Yo sé que tú has escuchado hablar de esa parábola y yo sé que los que están ahí en cámara, los que están detrás de cámara también han escuchado hablar de esta parábola. Jesús Cristo habló de ella y le explicó de una manera, pero Dios me ha dado la profundidad de explicártela de una manera más profunda. Yo quiero que tú no te muevas y preste atención. Vamos a leer la palabra en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Amén. La leemos en el nombre de Jesús. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, escucha esto, que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no. O sea, que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Wow, poderoso. Todos hemos oído hablar de esta historia, el trigo y la cizaña. Hay muchos sermones, mucha prédica acerca de esta parábola bíblica. Pero hoy yo quiero hablarte de algo profundo. Y es que según la Biblia, dice la palabra del Señor que el Señor salió a sembrar al campo buena semilla. Y hay varios puntos aquí y lo vamos a ir disertando por el punto. El primer punto, Dios me dice, es que el que sembró en el campo sembró buena semilla. Cuando una persona recoge el trigo, muchas veces en el trigo crece la cizaña de manera silvestre. ¿Cómo de manera silvestre? Que crece sin nadie haberla sembrado. ¿Por qué? Porque el que sembró semilla, sin darse cuenta, mientras sembraba semilla, también sembró cizaña. Fuerte. ¿Por qué? Porque no limpió la semilla. No es lo mismo tú coger un puño de semilla y irte al campo y regar semilla para que nazcan, que tú sentarte y escoger buena semilla para sembrar. Es el primer punto. El que sembró la semilla no sembró semilla mala, sino que limpió la semilla y escogió buena semilla para sembrar. Escucha esto con atención. No fue que él regó semilla, porque si tú riegas semilla sin haber limpiado la semilla, es posible que en medio de lo que tú sembraste crezca maleza, crezca cizaña, porque tú no la limpiaste. Y por ende, como tú no la limpiaste dentro de esa semilla, puede ser que había semilla de cizaña. Pero dice que este hombre se sentó, sembró buena semilla. O sea, yo supongo que él la limpió y escogió, la entresacó y eligió este mala, este buena, este mala, este buena. Separó la mala de la buena y plantó la buena. Gloria a Dios. Porque a lo que le interesaba era plantar semilla buena, porque esas son las que dan buen fruto. Es el primer punto. El que sembró semilla no sembró mala semilla, sino semilla buena. Y yo quiero que usted entienda que cuando habla del sembrador se está refiriendo a Dios. Dios en su campo no plantó mala semilla. Dios plantó buena semilla. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno y es perfecto. Entonces, dice que cuando crece, entonces cuando el Señor siembra la semilla, dice cuando crece la hierba, entonces da fruto. Cuando los que cortan el trigo y los que están ahí, los trabajadores ven que hay cizaña, se embalan huyendo para donde el Señor que sembró la semilla. Y le preguntan, si tú sembraste buena semilla, ¿cómo es posible que haya cizaña? No puede haber cizaña donde se sembraron buenas semillas, hermano Dios me dé. Si tú sembraste mango, no pueden hacer aguacate. No. Porque lo que tú sembraste fue mango. Claro. Entonces, ¿de dónde apareció el aguacate? Es lo que ellos le están preguntando. Si tú sembraste buena semilla, ¿de dónde apareció la cizaña? Si tú lo que sembraste fue semilla de trigo, ¿por qué en tu trigo hay cizaña? Pero me llama la atención, ¿por qué le dice un enemigo ha hecho esto? Y es el segundo punto que yo quiero que usted entienda. Cuando habla del campo, está hablando del evangelio. Y cuando habla de semilla, está refiriéndose a nosotros. Y dentro de nosotros, como cristianos, hay personas que son semillas de trigo, pero hay otras que son semillas de cizaña. Hay personas que son matas de trigo, hay otras que son matas de cizaña. Pero la cizaña y el trigo tienen cosas que la diferencian, aunque se parecen bastante. Según los que saben de trigo, según los que se dedican a cultivar este tipo de cereal, el trigo y la cizaña son tan idénticos que mientras van creciendo tú no sabes cuál es uno y cuál es otro. Porque la rama es idéntica y el tronco es idéntico. Incluso, la única manera de saber diferenciar el trigo de la cizaña es cuando dan fruto. Ahora se va por interesante. Cuando dan fruto, esa es la única manera de diferenciar el trigo, hermano Dios mío, desde la cizaña. ¿Por qué? Porque el fruto de la cizaña y el fruto del trigo, aunque se parecen, son diferentes. El primer punto. La cizaña cuando da, el trigo cuando da su espiga, dice que la espiga se dobla por causa del peso. Por causa del peso de la semilla. Se dobla. Pero la espiga de la cizaña, cuando la cizaña da fruto, se queda erguida. No se dobla. Porque aunque tiene semilla, no tiene peso. Porque son semillas huecas, vacías. Wow. Ay, Padre amado. Entonces, hay algo aquí que yo puedo entender. ¿Cómo yo conozco a un cristiano cuando es cizaña o cuando es trigo? Fácil. El que es trigo, se humilla. El que es trigo, se dobla. Es sumiso. Porque esos son los frutos del trigo. Cuando el fruto, cuando el trigo da fruto, sus espigas se doblan. Esto representa humillación. Esto representa humildad. Esto representa sometimiento. Pero el de la cizaña no se dobla. Esto representa altive. Esto representa arrogancia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo me doy cuenta cuando una persona es trigo y cuando una persona es cizaña. El que es trigo, se humilla. El que es trigo, reconoce que lo hizo mal. El que es trigo, pide perdón. Pero el que es cizaña, no. El que es cizaña, se mantiene elguido. Se mantiene. No, yo soy fulano de tal. Yo no tengo que humillarme. Yo no tengo que. Yo no voy a caer ahí. Yo no tengo que pedirle perdón a Dios. Me di por qué. Esa es una de las señales que dan la cizaña. Está fuerte. Segundo punto. La semilla del trigo alimenta. La semilla del trigo bendice. La semilla del trigo sirve para alimentar. Sirve para, ¿cómo se dice? Para la nutrición de una persona. Pero la cizaña, dice que la semilla de la cizaña es tóxica. Y consumir una cantidad de ella puede causar envenenamiento en la sangre. Escucha esto. Entonces, es el segundo punto para diferenciar a una persona que es cizaña y a una persona que es trigo. El que es trigo, sus frutos son para bendecir. Sus frutos son para edificar. Sus frutos son para alimentar a un pueblo. Pero el que es cizaña envenena, mata, golpea, hiere, persigue, lastima. Dios mío. Esto está bueno. El que es cizaña, tú te das cuenta. Porque su fruto es tóxico. Sus palabras son tóxicas. Sus palabras son palabras de persecución. Palabra de envidia, de celos, de odio. Palabra de contienda. Palabra de pleito. Palabra de división. Pero el que es trigo, su palabra, que son las semillas, que es el fruto del hombre de Dios, su palabra, ese es el fruto. Ese fruto es para bendecir. Por eso, cuando un hombre de Dios se para a predicar, cuando habla, habla para restaurar. Cuando es trigo, cuando es cizaña, cuando se para, habla para destruir. Cuando es trigo, cuando habla, habla para bendecir. Cuando es cizaña, habla para dividir. Oye, la diferencia. Por eso el Señor en esta parábola explica, claro. El que es trigo está sembrado por el Señor, por el dueño del campo. Pero el que es cizaña lo sembró un enemigo. Ay, ay, ay. Hay gente que están ahí, hermano Dios, que están entre nosotros. Parecen de nosotros, pero no son de nosotros, dice la palabra de Dios. Ellos parecen. Mire, no hay cosa que se parezca más al trigo que la cizaña. Incluso cuando van creciendo, según lo que siembran, hermano Dios, según lo que se dedican a esto. El árbol de la cizaña es aún más hermoso que el mismo trigo. Es más verde. Se ve más saludable, más resplandeciente. Pero hay un problema cuando echan fruto. Tome que hay gente que dentro de la iglesia aparece más cristiano que todos los que están ahí. Y aparentan una santidad más que todo el que está ahí. Se cree más santo que todo el que está. Pero a la hora de dar fruto. Ahí es que tú te das cuenta. Que solamente era una apariencia. Que son cizañas. Por eso, el segundo punto es que ellos se acercan y dicen, Señor, si tú sembraste buena semilla, ¿de dónde pues tu trigo ha sacado la cizaña? El Señor le dice, mientras los hombres dormían, un enemigo hizo esto. Ese es el tercer punto. Mientras los hombres dormían, en otra palabra, hermano Dios, hubo un descuido. ¿Por qué hoy en día tenemos tantas personas que son cizañas dentro de la iglesia? Por descuido. Descuido de los pastores. Descuido de los ministros. Que ya se ha perdido discernimiento dentro de la iglesia. Y ya tú no sabes diferenciar cuando una persona es cizaña o cuando es trigo. Fuerte. Porque hoy en día la gente está viviendo por la apariencia. Y la gente está creyendo por apariencia. Si yo soy, por ejemplo, un satanito, soy un brujo. Y vengo con una Biblia, con una colbata, y me pongo una ropa ancha, supuestamente representando la sana doctrina. Donde quiera que yo llego, me dicen, varón de Dios. Dios te bendiga, ministro. Ese se ve que un hombre de Dios, es un hombre de la sana doctrina. Ese hombre guarda la santidad. Pero soy uno de los brujos más grandes. Sí, porque ya no hay discernimiento. Y eso es lo que tenía Cristo. Discernimiento. Por eso le dijo, guárdense de los escribes y de los fariseos. A ellos les gusta andar con ropa larga, pero hay un problema. Por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. O sea, Jesucristo está diciendo, ellos se esconden detrás de una apariencia. Ellos se esconden detrás de una ropa larga, detrás de túnica. Ellos se esconden detrás de manto, pero es por dentro hay problemas. Entonces, tenemos que saber diferenciar esta cosa. El hombre de Dios no se conoce por cómo ande vestido. Y eso influye, porque el hombre de Dios tiene que andar bien vestido y la mujer también. No estoy en contra de la ropa. Pero el hombre de Dios no se conoce por cómo esté vestido. El hombre de Dios se conoce cuando da fruto. Claro. La única diferencia de diferenciar la cizaña y el trigo no es cuando van creciendo. Es cuando dan fruto. Porque un fruto es bueno y otro es malo. Y así hay gente dentro de la iglesia, hermano Dios me dice, que su fruto te revelan quiénes son ellos. Desde que se acercan a ti que te hablan, tú sabes que su fruto es tóxico. Ay, papá. Porque vienen hablándote de alguien que tú sabes que es trigo. Porque ya tú lo has probado. Claro. Entonces, tú te das cuenta inmediatamente. Ahora, el cuarto punto, el Señor le dice, un enemigo ha hecho esto. O sea, lo que le está diciendo, el que está ahí y es cizaña, ustedes tienen que saber que no lo sembré yo. Mientras ustedes se descuidaron, se metió. Lo sembraron. El enemigo. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito de la cizaña en el campo de trigo? Echar a perder la cosecha. Que cuando los que están recogiendo, si no saben discernir la diferencia del trigo y de la cizaña, van a recoger las dos cosas como si fuera la misma. Y fácilmente a esa persona que consume trigo, va a consumir trigo, pero también va a consumir cizaña y puede ser que eso le haga daño. Se envenene. Y se envenene. Porque está consumiendo las dos cosas. Así hay personas que tienen lado bueno y lado malo. Hay personas que te dicen dos palabras buenas, pero te dicen cuatro palabras negativas. Y esa es la misma característica de Sataná varón. Sataná cuando se dirigió a Eva, le dijo, con que Dios has dicho que de ningún árbol, le dijo, de todo podemos comer. Menos de aquel. No, escucha esto. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de él, serán semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Hasta ahí está bien. Él no está hablando mentira. Dios sabía que el día que ellos coman del árbol, iban a ser semejantes a Dios, pero no como Dios en grandeza, sino semejantes conociendo lo bueno y lo malo. Nada más Dios conocía el bien y el mal. Yo no. Los hombres no. Entonces le dijo, serán semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Pero ¿dónde está la mentira? Dijo, no morirán. Ahí le metió cizaña dentro del trigo. Ay, papá. Entonces hay personas que te van a venir con una verdad, te van a venir con una apariencia y con un palabrerío que tú vas a decir, es un hombre de Dios, pero cuando sigue hablando, tú te vas a dar cuenta que al final dentro de ese trigo hay cizaña metido. Por eso hay gente que empiezan un mensaje bien y terminan dañándolo. Empiezan hablando la palabra de Dios, pero al final terminan golpeando a la iglesia. Por apariencia, por lo que ven. Muy fuerte. El pantalón es del diablo porque ven una hermana que subió al altar a cantar con un pantalón. El maquillaje del diablo, lo arete del diablo porque ven una hermana que subió con un arete. Entonces dejan el mensaje de Dios para predicar su propio mensaje porque ese es su fruto. Porque en el camino de la predicación, según la vista, tú puedes ver algo que está mal por la palabra del Señor, pero posiblemente no fue lo que Dios te mandó a corregir. Que en el momento Dios no quiere que tú hablas. Esa no es ese el mensaje. Exactamente. Yo soy de los pocos evangelistas que yo no yo no doctrino en la iglesia porque cada pastor tendrá que dar cuenta por su rebaño. Exacto. El evangelista está para llevar el mensaje de buena nueva, de salvación, mensaje de restauración, fruto de trigo para bendecir. El evangelista está para salvarlas, para predicar la salvación a las almas. El pastor está para corregir y para dirigir al pueblo. Por eso donde leímos, por eso la Biblia dice, perdón, que constituyó pastores y maestros. Debo entender que el pastor también tiene que ser maestro, porque el pastor es el que enseña. El pastor es el que doctrina. El pastor es el que dice, el pastor es el que le enseña a la iglesia cuál es la vestimenta de un cristiano. No es el evangelista. Eso no le corresponde al predicador. Al predicador le corresponde llevar la semilla. Y la semilla dará su fruta a su tiempo. Sembrar la semilla. Y entonces a los que cultivan le corresponde atender el sembrado. Uno es el que siembra, otras cosas es el que recoge y otras cosas es el que atiende el cultivo. El que siembra sembró. Pero hay otro que tiene que encargarse de que esa siembra crezca, regándola con agua, limpiándola de los pajaritos, fumigando la siembra. Pero luego hay otro que son los que cortan el fruto cuando ya está bueno. Eso hay que aprender a diferenciarlo. Entonces le dice, un enemigo ha hecho esto. Pero ¿cuándo pasó esto? Cuando los hombres se durmieron. Se descuidaron. Cuando se descuidaron los hombres. Cuando los hombres se desenfocaron de la visión espiritual, se metió una cizaña en la iglesia y está en el altar predicando, pero está golpeando y está dividiendo. Ahora hay un segundo, el quinto punto. Le dicen, ¿qué quieres que hagamos entonces con la cizaña? Vamos y la arrancamos. Él le dice, no. ¿Por qué él le dice que no? Porque según lo que, conforme a lo que viven de la siembra del trigo, hay un problema con el trigo y la cizaña. Y es que la cizaña crece, hermano Diómede, pegada al trigo. Y las raíces de la cizaña se enriedan con la raíz del trigo. Entonces, posiblemente, por tú arrancar la cizaña, también te llevaste la mata de trigo. Por eso, tú me preguntabas en la otra entrevista, ¿qué pasa con esos pastores o esas personas que no son pastores y cuando se van de la iglesia, se llevan la mitad de la gente y se constituyen pastores? Pastores que quieren ser pastores, pero llevándose los miembros de la iglesia. Son cizaña. Son cizaña. ¿Sabe cuál fue el problema? Que la arrancaron. Entonces, al arrancarla, se llevaron con ellos a los que eran trigo también. Porque la cizaña no arrastra cizaña. El propósito de la cizaña es arrancar, llevarse el trigo. Oye. Es llevarse el trigo. Por eso, cuando usted ve que una persona está en una iglesia y el pastor ve como que esa persona como que no está dando frutos, sino que como que siempre quiere como tener un pleito y siempre está en contra de lo que el pastor dice y en contra de la doctrina. El pastor no puede ponerse en el altar y empezar cada vez que vaya a dar un sermón a tirarle puya a esa gente. ¿Por qué? Porque lo está arrancando. Y cuando lo arranque, se va a llevar a lo que son trigo. Está profundo eso. Se lo va a llevar. A la cizaña. ¿Por qué? Porque ya sus raíces se han enredado con lo que son trigo. Ese es el propósito de la cizaña. La cizaña dentro del trigo es hacer daño. Por eso el Señor dice, no lo arranquen. No se atrevan a arrancarlo. ¿Por qué? No. Cuando llegue el tiempo de yo recoger el trigo, yo la voy a mandar a cortar. Porque la cizaña no se arranca, varón. A la cizaña hay que acortarla. Porque si tú la arrancas, puede arrancar el trigo. Pero si tú la cortas, el trigo se queda y el tronco se seca y las raíces se mueren. Entonces, lo que está diciendo es no lo arranquen. La cizaña no se arranca. La cizaña hay que cortarla. Cuando yo la corte, la voy a mandar atar el manojo. Entonces, la voy a echar al fuego. Ay, ay, ay. Ay, padre. La voy a echar al fuego. Pero el problema es que los que son cizañas creen que son trigo. Sí. Y hay gente que dice, trata de no ser cizaña. Si tú eres trigo, no te vuelvas cizaña. No. El trigo no se puede convertir en cizaña. Pero la cizaña no puede convertirse en trigo. Porque es que la cizaña no está sembrado por Dios. Tiene un origen, tiene una esencia. Una naturaleza. Entre los doce apóstoles, ¿sabe cuál era la cizaña? Era juda. Por eso juda nunca pudo arrepentirse antes de hacer el mal que iba a hacer. Porque ya su destino era vender al maestro. Y aunque juda lo escogió Cristo, estaba sembrado por Satanás. Escucha esto. Estaba sembrado por Satanás. Lo mismo que pasó con Caín y Abel. La Biblia dice que Caín era del maligno. Ambos querían agradarle a Dios. Pero ¿cuál fue que le agradó a Dios? Abel. Porque Abel era el trigo en aquel tiempo. Caín representaba la cizaña. Ahora, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. Eso es lo que hace la cizaña, varón. Matar a su hermano. Escuché esta profundidad. Eso es lo que hace el que cizaña. Matar, atacar, golpear, destruir, levantarse. Fulano no es de Dios. Fulano sí es de Dios. Fulano tiene al diablo. Fulano se lo llevó el diablo. Esos son frutos del que cizaña. Por eso a mí nadie me puede presentar a una persona y decirme es un hombre. Yo a los hombres de Dios los conozco por su fruto. Yo no miro a los hombres de Dios ni los catalogo por la apariencia, sino cuando esa persona yo lo vea hablando, lo vea predicando, vea su comportamiento. Ahí es que yo voy a saber si es trigo o es cizaña. Jesús le dijo no lo arranquen. No se atrevan a arrancarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo arrancan, puede ser que arrancando la cizaña se lleven también el trigo. Profundo. ¿No entiendes? Es profundo lo que Jesús está enseñando. Por eso hay personas que cuando lo echan de la iglesia se van y se llevan gente. Y eso ha pasado en muchas congregaciones. Hay personas que llegan a la iglesia y empiezan a hacer, porque el propósito de la cizaña, varón, es dañar, como te digo, los buenos que Dios ha puesto. Incluso hay personas que van a llegar y se te van a acercar. Y como tú eres bondadoso, porque son instrumentos de Satanás, que están ahí, pero no son de Dios. Dice la Biblia, parecen de nosotros, pero no son de nosotros. Están con nosotros, pero no son de nosotros. No salieron de nosotros. Entonces tú eres una persona bondadosa. Pero el que cizaña no es bondadoso. Entonces vas a querer dañarte y te vas a decir, Dios mío, tú no puedes ser tan bueno con la gente. Varón, tú no puedes ser así, tan humilde. Es que te van a usar, te van a engañar. Porque el propósito del diablo daña a los buenos que Dios ha puesto en ti. Cuando tú eres una persona dadivosa, bondadosa, con un corazón humilde, que tú te humillas y eres sumiso, eso lo pone Dios en ti. Pero ¿qué va a hacer el enemigo? Te va a querer sembrar cizaña y te va a decir, te han engañado demasiado por tú ser humilde. No seas tan humilde. No recibe esa palabra. Sigue siendo humilde aunque te sigan engañando, porque eso fue lo bueno que Dios sembró en ti. ¿Tú me entiendes? No dejes que el trigo contamine, no dejes que la cizaña contamine tu trigo. Entonces, hay muchas personas que han sido engañadas por la cizaña. ¿Por qué, varón? Porque eran personas que hacían bien. Había personas que a todo el mundo le hacían un favor. Pero ya porque dos o tres le hicieron mal, ya no hacen favor. No porque es la Biblia que dice que la maldad en los corazones se enfriará. Escucha esto. El amor se puede enfriar en todos los corazones, menos en el tuyo. Claro. Esa profecía está en el aire. De ti depende que se cumpla. Es que el amor no se puede enfriar en mí. Porque dice, por aumentarse la maldad, el amor en los corazones se enfriará. O sea, que cuando tu amor en tu corazón se enfría, fue porque tu corazón entró, ¿qué? A la cizaña. Maldad. Maldad, el veneno, la cizaña. Porque si el aumento de la maldad es lo que enfría el corazón y tu corazón se ha enfriado, quiere decir que en ti aumentó la maldad. O sea, aumentó o entró. O se metió. O se metió o se manifestó. Se metió la maldad. Entonces, esto lo podemos ver desde Génesis. Cómo hay personas que tienen fruto de cizaña. Coré quería dividir al pueblo y lo dividió. Cogió un grupo para él y se levantaron en contra de Moisés. A nosotros Dios nos habla también. Nosotros también somos de Dios. Porque esos son los que creen que son más de Dios, varón, los que son cizaña. Esos son los que más santos, esos se creen los más favoritos. Los que son cizaña. Por eso nosotros también, a nosotros Dios también nos habla. Moisés no es el único profeta. Nosotros también tenemos a Dios. Pero no lo tenían. Dice que cuando la tierra abrió su boca, se lo tragó a todo. Entonces, la cizaña y el trigo siempre han estado juntas. Pero Dios siempre la va a separar. Ay, padre. Dios siempre la va a separar. En el cielo, en la rebelión. No sé si fue en el cielo, porque la Biblia no dice dónde fue. En la rebelión. Satanás se levantó como cizaña. ¿Y qué hizo? Se llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo, varón. Porque es que la cizaña divide. La cizaña arranca lo bueno. Se lo lleva juntamente con ella. Por eso Cristo, atutamente, ya conociendo y sabiendo esto, le dijo. No la arranquen. Hay que cortarla. Porque si la cortamos, se muere la semilla. Se muere la raíz. Y se muere el tronco. No hay forma de que retoñe otra vez. Y no solamente la vamos a cortar. La vamos a quemar para que no aparezca más semilla. Entonces, el trigo, ustedes lo van a recoger. Le dice Jesús. Cuando yo envíe a los cegadores, los voy a mandar a que corten la cizaña. La aten en manojo y la quemen. Pero el trigo, me lo van a guardar en el granero. Entonces, los que son trigos son los que entrarán al cielo. Que es lo que representa el granero. Los que son trigos. Los que son cizaña. Que tienen apariencia de trigo, pero no son trigo. Serán cortados y echados al fuego. Eso es lo que la Biblia dice. Apartado de mí. Hacedores de maldad. No los conozco, Señor. Pero en tu nombre yo así, así. Pero no te conozco. Tú tenías apariencia de piedad. Pero no eras piadoso. Barón, hay gente que tienen apariencia de piedad. Pero no son piadosos. Gente que tienen apariencia de bondadosos. Pero no son bondadosos. Gente que tienen apariencia de buena persona. Pero no son buena persona. Entonces, ya Dios hace rato. Que ya ha determinado el castigo y el juicio para cada uno. Exacto. Por eso dice que delante. Cuando llega ya. Dice que apartará las ovejas de los cabritos. Escucha. Escucha. Las ovejas de los cabritos. Las ovejas y las cabras se parecen. Pero la diferencian los cachos. Ay, Padre amado. Está fuerte eso. Las ovejas y las cabras se parecen. Pero la diferencia es los cachos. Los cachos. ¿Y qué representan los cachos? Según la Biblia, los cachos representan juicio y maldad. Una oveja te puede dar un cabezazo, pero no te va a hacer un hoyo. Un cabrito, si te da un cabezazo, te puede trapasar con el cacho. Y te puede hacer una herida. Ay, Dios mío, Padre. Entonces, esa es la diferencia cuando un hombre es cabra y cuando un hombre es oveja. El que habla te golpea, pero no te mata. El que es oveja. Te puede golpear, varón, pero no te mata. Pero fácilmente el que es cabra te golpea y te mata también. Porque te va a dar con los cachos, no con las cabezas. Cuidado con la cabra que hay en tuyo, le dice. Alaba. Y lamentablemente hoy en día tenemos el rebaño lleno de cabra. Y muchos pastores están pastoreando cabra pensando que están pastoreando ovejas porque todavía no le han salido cachos. Ay, Dios mío. Porque las cabras tienen un proceso para que le salgan los cachos. A los primeros no les sale cacho. Después que los cachos se manifiestan. Entonces, hay una diferencia, hermano. Entonces, ¿cómo conocer a un hombre de Dios? Al público que está ahí, que está escuchando. ¿Cómo conocer y diferenciar a un hombre de Dios? Por su fruto. Sencillo. Sencillo. No force. Espera que dé fruto. Si es bueno su fruto, es trigo. Si es malo su fruto, es cizaña. Varón, ya para terminar con esta palabra. Es muy profundo. Si tienes algo que decir, exprésate. No, esto de la cizaña es profundo. Incluso yo siempre le digo a la gente. La Biblia siempre tendrá la razón. Siempre. Hay personas que van a la iglesia porque necesitan un refugio en Dios. Pero cuando llega a la iglesia que se manifiestan ciertas características de la cizaña. Hermanos que proceden de una forma mal. La gente dice, no, pero si esto es en la iglesia y se va, no te puede ir. Pues la iglesia es un hospital y la cizaña está ahí. Y si lo que están ahí son trigo y el que va hambriento no se va con hambre, sino que sale alimentado. Porque el trigo alimenta. Ahora, si fue y lo que hay es cizaña no va a salir alimentado porque la cizaña no alimenta. La cizaña da semilla, pero no fruto. Oye la diferencia. El trigo da semilla y da fruto. La cizaña solamente da semilla, pero no fruto. Es una semilla hueca, vacía. O sea, que aún dentro de la iglesia tú va a ver gente que se comportan de una forma mal. Pero va a haber personas de buen testimonio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Optar por abrazar las cosas que sí pueden edificar a través del testimonio. Y las cosas que son malas, rechazarlas. Pero hay gente que puede ver 99 personas buenas dentro de la iglesia y por una de que se quieren ir. No, no. No fueron por Cristo. No fueron por Cristo. Yo no forzo, varón. Ni peleo con la de que fulano es de Dios, fulano es de Dios. No, no. Bueno, su fruto me van a decir quién es. Y según su fruto ya yo lo voy a tratar. Yo no le llamo hombre de Dios a todo el mundo. Yo le llamo hombre de Dios a los que me dan fruto de hombre de Dios. A los que me convencen por su fruto de que son de Dios. Porque como te dije, apariencia es lo que más la cizaña tiene apariencia. Incluso el tallo se parece. La semilla se parece. La hierba se parece. Pero no son los mismos. Entonces, la cizaña no puede convertirse en trigo. Ni puede ser guardada en el granero. En el granero solamente son guardados los que sirven para alimento. Porque es que es un granero. Es un lugar donde se guarda alimento. Donde se almacena alimento. Entonces, la cizaña, ¿qué es lo que hay que hacer con ella? Qué mala. Pero no te corresponde a ti qué mala. Escucha esto. Y los que están ahí. Gente que les gustan juzgar y catalogar. No te corresponde a ti cortarla ni qué mala. Dice que el Señor le enviará a sus cegadores. Son los ángeles de Dios los que van a dividir lo malo de lo bueno. No te corresponde a ti ni a mí. Decir este malo y este bueno. No, no. Solamente te corresponde conocerlo. Exacto. Pero dividirlo le corresponde a Dios. Tremendo. Amén. Entonces, ya para finalizar, hermano Dios. Me da algo que yo quiero contar. No me puedo ir de esta plataforma sin contar esto. Sin decir este testimonio. Esta revelación que yo tuve hace pocos días atrás. Con un hombre varón muy conocido en nuestro país. Nuestra República Dominicana. Un joven que ha venido de abajo. Creo que de Capotillo. De la mina. Me parece que es. No sé. No sé de por ahí es. De aquí de Santo Domingo. De aquí de Santo Domingo. Y ha salido hacia adelante. Haciendo lo que sabe hacer. Y este joven. Este hombre llamado Santiago Matías. Todos conocemos como Alofoque. Que es un ejemplo y una inspiración para muchos. Real. En nuestro país. Muchos jóvenes. Y fuera del país. Y fuera del país. Es un ejemplo para muchos. ¿Por qué? Porque ha prosperado. Ejemplo de superación. Es un ejemplo de superación. Pero hay algo que Dios me mostró. Hay algo que yo. Pude ver en un sueño. Acerca de este hombre. Y yo lo quiero compartir con el público. Que está ahí. Quiero que la gente entienda. Antes de compartir la revelación. Que con esto no estamos buscando ningún tipo de line. Ningún tipo de view. Ni ningún tipo de fama. Ni de sonido. Porque la gente siempre piensa eso. Nuestro propósito es edificar y bendecir. Usted no sabe si me va a volver a ver por aquí. Puede ser que me vuelva a ver. Pero nuestra intención es llevar el mensaje de Dios. Y si esta revelación es de Dios. Hay que decirla. Yo, hermano Dios, me de este hombre. Yo tuve una revelación con él. Donde yo lo veo organizando una fiesta. Una actividad grande. Donde él había alquilado como una cancha. O un play. Era un lugar grande. Donde había muchas personas. Y ese lugar estaba abarrotado de gente. Ahí había muchas personas. Y este hombre había invitado muchos artistas a este dicho evento. Un malo evento poderoso. Eso estaba lleno de gente. No cabían personas. Muchos artistas subiendo y bajando de tarima. Y este hombre había organizado este evento. Pero este hombre había organizado este evento. En la revelación Dios me pudo mostrar que este hombre había organizado este evento con un fin. Y era de dar una noticia al público que lo seguía. Y a todo su artista que por mucho tiempo él ha apoyado y le han estado apoyando a él. Y yo recuerdo que en medio de las canciones. Una de sus presentadoras. Que no puedo recordar cuál era. Porque tiene muchos trabajadores que trabajan con él. No sé qué cantidad de personas trabajan con él. Pero una de las personas que trabajaban con él. Era una dama. Ella cuando sube. Que termina de se baja de cantar un artista. Ella sube y toma el micrófono. Y se dirige al público. Y dice yo quiero compartir con ustedes una gran noticia. Y ella y todo el mundo hace silencio. Ella se expresa y dice yo quiero decirle a ustedes que Santiago y yo. Hace unos días atrás visitamos una congregación. Una iglesia cristiana. Donde fuimos tocados por el poder de Dios. Y fuimos tocados por el Espíritu Santo. Y entregamos nuestra vida a Jesucristo. Cuando ella dice esto. Eso se fue abajo. Hermano. Gente aplaudiendo. Gente boceando. Todo el mundo se puso de pie. Eso se fue abajo. Un escándalo. Santiago Matías. Yo lo pude ver. En la primera fila sentado junto al doctor Natra. De Yernabil estaba. Había unos cuantos que no puedo. Su nombre no lo puedo memorizar en el momento. No lo conozco. No soy muy seguidor de ese tipo de plataformas. Nosotros como cristianos siempre tratamos más de buscar cosas que edifiquen. Más que entretener. Y sabemos que son plataformas de entretenimiento. Pero él en lo suyo. Amén. Es el medio que él ha utilizado. Y también ha llevado el mensaje de la palabra. Y eso es bueno. En fin. Es que él estaba en la primera fila. Y él se pone de pie. Yo lo vi en la revelación con un poloche blanco. Tenía un poloche blanco. Y él se pone de pie. Y da la confirmación de lo que ya la joven había dicho. De que ellos se habían convertido. Y dice que él había organizado ese evento y esa fiesta. Para darle esa noticia a ellos. De que él se había convertido al evangelio. Y de que había aceptado a Cristo como su señor y salvador. Eso fue algo lindo en la revelación. Mientras yo estaba. Porque era como que yo estaba suspendido en el aire. Viendo todo el evento. Viendo todo lo que estaba pasando. Y a mí se me quiso salir la lágrima en la misma revelación. Porque yo sé lo que se siente cuando una persona es tocada por Cristo por primera vez. Se siente hermoso. Es un amor que entra a tu corazón. Una paz. Tú lo has vivido. Todos los que estamos en Cristo lo hemos vivido. Es un gozo que sobrepasa todo entendimiento humano. Y a él se le veía ese brillo. Ese gozo. Se le veía. Como que ese amor de Dios lo había impactado. Y yo recuerdo que los que estaban ahí con él. DJ Nabil, Dr. Nastra y los demás decían. Ah, pero por eso era que él estaba muy callado hoy en la cabina. Por eso era que él no decía malas palabras. Y lo veíamos como contento. Como sonriente. Diferente. Y fue que el hombre se convirtió. Y él se expresó y dijo que sí. Que él había aceptado a Cristo. Y que él había decidido seguir el camino de Cristo. Él y esa joven que lo había acompañado a esa congregación. Y verdaderamente yo me desperté y lloré para que si es Dios que me habló. O que me mostró ese sueño. Aconteca tal como el Señor me lo ha mostrado. Porque no sería varón cosas pequeñas. Sino un gran privilegio. Que una persona tan influyente de nuestro país. Como es Santiago Matías. Así como es Darillán que en Puerto Rico. Y en muchos países. Y muchos artistas que han venido al evangelio. Es un privilegio para nosotros. Que un hombre como Santiago Matías se convierta a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque así como él ha arrastrado mucha gente a su mundo. Así lo puede arrastrar a Cristo. Exacto. Por la influencia que tiene. Entonces personas como Santiago Matías. Son de gran edificación para el pueblo de Cristo. ¿Por qué? Porque arrastran multitudes. Y yo pude ver que este hombre. El gozo que él tenía hermano Dios en la revelación. Era como si lo único que le faltaba en su corazón. Era Cristo. Porque yo lo veo. Y aunque sé que él tiene dinero y tiene fama. Pero nosotros como espirituales. Cuando miramos a los ojos de la persona. Podemos ver más allá de los ojos. Exacto. Que hay un vacío y una necesidad. Que el hombre no comprende ni entiende. Y busca llenar con muchas cosas del mundo. Más no puede llenar. Y yo lo veo a él. Y yo sé que hay un vacío dentro de él. Porque se puede ver a través de él. No de los ojos de él. Sino de cualquier persona que ande sin Cristo. Nosotros que estamos en lo espiritual. Podemos discernir ese vacío. Pero en la revelación yo no veía ese vacío. Yo veía el brillo en sus ojos. Y el gozo de Dios en su corazón. Así que yo quiero que nosotros antes de despedirnos. Hagamos una oración por Santiago Maté. Por la cabina completa de Alofoque. El edificio rojo. Y todo lo que trabajen con él. Para que la luz de Cristo les resplandezca. Porque son influencias de nuestro país. Son personas de los medios. Que mucha gente lo escucha. Y mucha gente lo ve. Yo sé que su voz en Cristo. Es una voz de autoridad. Amén. Amén. Así que hermano Dios. Le voy a encargar a usted. Para que dirige esa oración. Y así. También oramos. Por las personas que están ahí detrás de cámara. Si hay alguien que esté enfermo también. Para que reciba sanidad. Y salvación. Que es lo más importante. Porque si Dios te sana y no te salva. Sigue enfermo. Amén. Oramos. Padre que en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En esta hora nos presentamos. Padre celestial. En el elenco. A los Fogers Radio Show. En tu mano, Señor. Te pedimos Espíritu Santo que seas tú. Padre celestial. Si es tuya, Señor. La revelación. Que así se cumpla. Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Rompiendo las cadenas. Quita lo que es un obstáculo para que ellos puedan venir a tu camino. Quita toda venda de sus ojos. Dios amado. Tráselo de pecado, Señor. Todo lo que impida que tu luz le descarga. Es que en nombre de Jesucristo Nazaret. En nombre de Jesús. Trata con ello. Y al entender, Señor. Padre que ese gozo. Que si hay algo importante en esta tierra. En la salvación de la salvación de la salvación de su alma, Señor. Están en tus manos. Solamente oramos por Santiago, sino que oramos por el equipo de trabajo, Señor. Oramos, Señor, también por sus familiares, Señor. Para que tu gracia, Dios mío, lo esté guardando, lo esté cubriendo y lo esté trayendo al Evangelio, Señor. Oramos por los que están ahí, Señor. Conectado, te pedimos que tú te glorifiques según tu propósito, conforme a sus necesidades. Obras, rompe cadenas, sana, Señor. En el nombre de Jesús. En el milagro entre el pueblo. En el nombre de Cristo. Glorificate, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Pues nada, hermano Dios, continúe con lo que falta. Hasta aquí esta parte. ¿Cómo se contacta la gente con usted? Me puede encontrar en YouTube. Ángel Severino Oficial. TikTok, Ángel Severino Oficial. En Instagram, Ángel A. Severino. Y en Facebook, Ángel A. Severino. Si me quieren contactar, ya sea para oración o para contarme algo, me contacta mucha gente. Hay gente que me llama. En estos días me tiró una joven y me dijo que se quería quitar la vida, varón. Y inmediatamente teníamos un culto de oración en la iglesia. Intercedimos y luego me llamó y me dijo, pues estoy bien, gracias a Dios. Pero me decía que el enemigo le ministraba que se quita la vida. Me decía que tenía una carga que ella no podía más con ella. Una culpa. No sé qué culpa. Pero dice que ella no podía más con ella y que se quería quitar la vida. Ahí intercedimos y Dios lo hizo. Así que si hay algo que usted siente, las iglesias estamos para orar, las iglesias estamos para edificar. Aunque usted no nos vea orando por usted, yo sé que la oración en el mundo espiritual tiene efecto. Así que me puedes contatar a través del más uno, código de la República Dominicana, más uno, 829-838, par de siete, par de tres. Más uno, 829-838, par de siete, par de tres. Número de WhatsApp. Evangelista Ángel Severino. Dios te bendiga. Amén. Dios los bendiga. Sigan a mi hermano Ángel Severino en sus cuentas. Amén. De redes sociales. Un guerrero, un varón de Dios que yo sé que usted escuchando cada uno de sus mensajes le van a hacer de mucha edificación. Amén. Sigan a nosotros en Instagram, en Facebook, en TikTok como Evangelista de Homo de Blanco. Si no te has suscrito, suscríbete a esta plataforma Evangelista de Homo de Blanco. Activa la campanita de notificación para que estés al tanto de todos los contenidos que día a día nosotros subimos aquí. Amén. Y compártelo con alguien más. Dios te bendiga mucho. Evangelista de Homo de Blanco. Shalom. Medidas de fe.